Estamos viendo manifestaciones de todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de esas políticas que durante largos años han gobernado esta provincia y en buena parte esta ciudad. Esperemos, y a eso quiero referirme, que el Gobierno Provincial, conjuntamente con los intendentes que forman parte de su espacio, y los diputados provinciales que forman parte del bloque de la mayoría, puedan con absoluta sinceridad, franqueza y responsabilidad elaborar de una vez por todas un plan para salir de la crisis que cada uno cumpla con el rol que les ha asignado la ciudadanía el año pasado en las elecciones. Creo que de esta manera podremos, presentando ese plan a Nación, lograr la tan ansiada asistencia financiera que necesita Chubut para comenzar a regularizar en primer lugar la situación con todos los empleados públicos. El presente proyecto, como lo dijimos en la sesión pasada, fue generado de manera colectiva en la Comisión de Interpretación, Verificación y Aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo y básicamente lo que hace es incorporar una matriz propia para producir a las próximas vacantes poder cumplir desde el Consejo con el Grupo Laboral Trans. Hicimos un análisis muy detallado, creo que cada uno llevó sus propuestas y que pudimos llegar a la mejor todos juntos, poder cumplir este tipo de cupos que hacen que desde el Estado demos el ejemplo a la sociedad de este tipo de acciones llevadas adelante. Es un día muy histórico ya que creo que vamos a ser el primer poder a nivel municipal que va a tener reglamentado el cupo laboral trans. Gracias por ver el video.